Hola a todos, soy Joujito Gea, y os traigo un nuevo video tutorial para saber como crear una cuenta, vamos, una página de cuentas de registro de World Warcraft, de tu servidor. Bien, para empezar, vamos a la carpeta que hemos descargado. Yo la llamo cuentas, vosotros llamadla como queráis, no pasa nada el nombre, y abrimos index.php, los demás son complementos. Una vez que lo hemos abierto, veremos que hay muchas cosas, pero no pasa nada, no os asustéis, es muy fácil de entender todo. Bien, os voy a enseñar como es la página. Es así, en principio es así, chula, no lo sé. Y nada, os voy a enseñar cada cosa. Se rellenan los huecos, hay la expansión y la seguridad. El mensaje cuando no rellenas algo. Y realins del servidor. Bien, empecemos. Lo primero que os voy a enseñar es como cambiar lo de nombre de cuenta, password, o sea, contraseña, confirmar contraseña, email y todo eso. A ver si lo encuentro. Lo busco. Fijaros que tengo que hecho eso, muchas cosas con el nombre, pero es este el que cambia el nombre de ese. Lo ves cuenta, guardamos, abrimos otra vez la página, y lo ves, se cambia. Perfecto. La vuelvo a poner como tenía. Es muy sencillo de pillarlo. Y muy chulo para tu servidor. Ahora contraseña. La voy a buscar. Y ahí lo tenemos. Lo mismo, la cambiamos si queremos y si no se deja como está. Y luego confirmar contraseña, que ahí ya está también. Lo ves, queréis como... Ponéis como queréis el nombre. Expansión. Este es el nombre. Que si queréis lo cambiamos, pero expansión está bien. Y ahora os voy a enseñar a como cambiar el nombre de las expansión y quitarlas. Quitarlas es fácil porque es eliminar una de las rayas y punto. Bien. Tenemos ahí todos. Vamos a hacer una prueba de cómo se cambiaría. Ahí tenemos la primera. El valor cuanto más alto te sale el primero y cuanto más bajo te sale el último. Y lo de select significa que es la que te señala predefinida. Ahora veis ahí tenemos todos. Tenemos todos. Os voy a hacer una prueba de cómo cambia. Guardamos. Actualizamos. Y lo veis, se cambió perfectamente. La vuelvo a cambiar. Bien. Pues una vez hecho esto, ya sabemos cómo es cada cosa. Es muy fácil, fácil. Ahora vamos a cambiar lo que es la... No me sale, lo siento. Lo que es la frase que te sale si no has rellenado un campo. Yo tengo puesta esa. La podéis cambiar. Es libre y es muy fácil de encontrarla. Bien. Ahora abrimos configuración. Config, vamos. Para cambiar el real links. Abrimos. Ese es el host de nuestro servidor. Lo de root, password y todo eso se queda tal y como está que se pone automáticamente. Y lo de aquí, lo del real links, lo cambiamos como queramos. Yo voy a poner. Yo voy a poner el del servidor en el que estoy. Que es muy bueno. Yo os lo recomiendo. Y le damos a guarda. Guardamos. Se me quedó frío. Actualizamos. Y ahí lo tenéis. Ok. Pues nada, esta es vuestra página. Muy sencilla de hacerla. Aunque ya la dais, pero bueno. Ahora vamos a saber cómo cambiar lo de registro de cuenta. Lo de el título de la página. Es muy fácil. Este es el que te venía, pero yo le he puesto uno más bonito. El nombre para que salga el logo tiene que llamarse logo. Así que, actualizamos. Y lo veis. Ese es el que venía predefinido. Y yo le cambio por el mío que me gusta más. Pues eso es todo. Vale. Espero que os haya servido mucho. Venga. Adiós.